La plataforma variante de Torrellano ya por un litoral libre de vías y accesible. Se concentrará cada mes en San Gabriel para exigir la retirada de las vías de la costa en el acceso sur de la ciudad de Alicante. Es una medida que repetirán cada primer viernes de mes, pero que en esta ocasión será con tristeza. Tras conocer el fallecimiento de un vecino de 56 años, arrollado por un tren de la línea Cartagena-Valencia, en las inmediaciones del apeadero de San Gabriel. Hoy, además, acompañamos a Lorenzo Pérez en el último tramo de la vía que antiguamente llegaba a la estación de Murcia, que hoy alberga Casa Mediterráneo, una vía inoperativa que es el origen de todo el problema. Desde hace casi 50 años esa estación se cerró a los pasajeros y hay un gran tramo de vía muerta, como es este donde estamos, que reclamamos desde hace un montón de tiempo la cesión a la ciudad de Alicante para permitir el acceso al parque, que como habéis visto es inaccesible, estando a apenas 15 metros de lo que es la zona de la acera urbana. Y el problema es que lo que es el resto de línea sigue discurriendo en paralelo a la costa, lo que ocasiona, por desgracia, accidentes como el que ocurrió tristemente el jueves pasado de una persona fallecida que quería acceder a la costa y, claro, no se percató de la presencia del tren y fue arrollado por el tren. Denuncian que ya son nueve las víctimas en este punto en los últimos años y vuelven a pedir la retirada de las vías de este frente litoral que separa el litoral sur de Alicante de la costa, una zona que es frecuentada por pescadores y bañistas. Hay, digamos, dos demandas. Una que es la más sencilla, la más rápida y la que no entendemos por qué no se ha llegado todavía, que es la de la desafección de las vías estas de tren que llevan casi 50 años muertas y la posterior permuta a lo que es la ciudad de Alicante para permitir el acceso al parque y la ampliación del mismo. Esto se podía hacer ya. Incluso estamos pidiendo un par de pasos peatonales que, como habéis visto, es una operación de desbroce y colocar una pasarela aquí y que el coste es ridículo para el beneficio que tendría. Y luego la segunda parte es el retranqueo de la línea de la costa que tiene casi dos kilómetros de costa secuestrada desde hace casi 150 años, se dice pronto, y hay un proyecto, que es el proyecto de la variante de Torrellano, que es el que estamos reivindicando, que lo que hace es retranquear esa línea hacia el interior, liberando todo lo que es la línea de costa y además conectando el aeropuerto por ferrocarril. La plataforma denuncia que ha solicitado en reiteradas ocasiones poder tener una entrevista con los responsables de la Consellería de Política Territorial sin haberlo logrado y piden la implicación de todas las entidades políticas.